Hola mis amigos, soy Joaquín Garza, el chulo, y estoy aquí enfrente, estamos viendo pues la entrada principal de Lodmoros del Sur 35. Recuerden que Lodmoros tiene su teléfono, es el 382-9990, y pues estamos viendo la fachada principal de la sucursal de Lodmoros acá en el sur. Así que pues cuando ustedes vayan llegando a Lodmoros, ustedes van a ver la entrada de esta forma. Ustedes abren la puerta principal y naturalmente ahí les van a recibir con los brazos abiertos. Estamos en el 6940 Sur 35, el teléfono es el 512-382-9990, los mejores automóviles, los mejores carros garantizados, señoras y señores. Les da aquí mis amigos de Lodmoros garantía, garantía para que usted se sienta tranquilo con su automóvil. Así que pues les queremos invitar para que vengan a Lodmoros del 6940 Sur Interestatal 35 o llamen al 512-382-9990, 382-9990. Y aquí estamos viendo cómo están llegando los clientes aquí a Lodmoros, amigo mío. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal, Chulo? ¿Cómo estás? A tus órdenes. Dales tu nombre a todo mundo. Claro que sí, gente, mi raza chula. Somos Sergio y estamos en la César Chávez. A ver, ven para acá, Sergio. Ven para acá, Sergio. Ven para acá para que nos vean, Sergio. Aquí está Sergio de la César Chávez. Vente a este lado, Sergio. Sí, gracias. Ese es mi perfil mejor. Ese es tu mejor perfil, Sergio, de Monterrey, Nuevo León. Así es, así es, Chulo. Estamos invitando a toda la gente, gente bonita que venga a visitarnos el día de hoy. Ya saben, tenemos muchas promociones, tanto aquí como en el Sur, como en el César Chávez y en la All in Road. Oye, Sergio, ¿qué facilidades le están dando a la raza, Sergio? Chulo, no hay comparación con otros dealers. Los otros, mira, no checamos crédito y los requisitos son mínimos. Así es. Así es. Y, Sergio, oye, tú tienes récords de ventas allá por arriba. Ay, compadre, ¿qué ves que veo ahí? Sergio, 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 Sergio. Ahí está. No, pues ahí estamos trabajando, Chulo. Y ahora sí que ayudando a la gente, a la familia hispana para que pueda ahora sí que trasladarse y ver ahora sí que la satisfacción de tener su propio carro. Oye, Sergio, ya ahora los carros ya no son un lujo, son una necesidad. Exactamente, es una necesidad. Oye, y también estoy viendo que aquí en Los Moros tienen un montón de carros porque aquellos que quieren trabajar con su automóvil, por ejemplo, trabajar en Uber, trabajar en Lyft, aquí tienen automóviles para ellos. Tenemos exactamente, Chulo, tenemos carros 2014, 2015 hasta 2016, que es lo requisito que te pide Uber para que puedas ahora sí ser un trabajador de ellos, que tengas carros recientes y de buena calidad. Oye, si llegan clientes y te dicen, oye, es que quiero trabajar con mi carro, quiero que me recomiendes un carro. Claro, claro, sí, efectivamente, si llega mucha gente, pues bueno, primero platicamos con el cliente cuáles son sus necesidades y sobre todo poder dirigirlo y ponerlo en el carro indicado. Vayan, busquenlo, recuerden, se llama Sergio. ¿Cuál es el teléfono, Sergio? El teléfono de nosotros es 512-621-0684. No se olviden, visítenos en César Chávez. Ya lo saben, Sergio, de por allá de Monterrey, Nuevo León. Ajúa. Ajúa, él no es tacaño, así de que se va a mochar, se va a mochar ahí con un buen precio, ¿verdad, Sergio? Claro que sí, un descuento especial el día de hoy, si van y me preguntan por Sergio, allá en la César Chávez. Y aquí está el chango de Sergio. El chango León. Aquí está el chango, el chango, el chango. Aquí estamos, saludos desde Los Moros. Ayudando a familias a seguir adelante. Los Moros. Muy bien, muy bien, muy bien. Me aventé otro aquí de cuatro.